qué pasa sanísimos aquí monjesano jugando en terminal vamos a jugar con esta en terminal chavales vamos a ir con terminal el clásico mapa el canal de modern warfare 2 de las 15 vale a ver si me acuerdo la ley es donde estamos aquí está el avión por aquí hay un pasillo donde vamos al avión hostia cuando me olvido muera antes vale si esto la sala de atrás el avión estaba hostia a ver que me ubique eh vamos a ver a ver donde estaba el avión así por aquí bien bien vale vale eso donde estamos como está remasterizado aquí está el avión o ¡Gracias! 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 Vale, ahora ya hemos ido, ¿no? Había perdido el audio. Vale. Pues es el clásico mapa de terminal, este. Aquí arriba hay uno. Ya lo he notado. Vale. Lo he matado, ¿eh? Y esto es el avión donde estábamos antes. ¿Ves? Aquí el avión típico. Vamos a ver. Perfecto. Es el clásico mapa, ¿eh? De juego. Bien, bien, vamos a ello. Ahora me pondré unas duales, si puedo. Vamos a ponernos unas clases duales, pero... Este es cuchillo. Es el típico mapa de juego, chavales. Terminal, lo he masterizado, pero... Es todo igual. Vamos a dar una vuelta. Y aquí sale el respawn. Un momento. Un momento. Oigo a alguien, tú. Espera. Espera. Mute, mute. 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 Vale. Pues ya está. Eben todos callados. Que no nos molesten. Hostia. Esa guerra no podíamos ganar. Vale. Vamos a cambiar de clase. Vamos a ponernos... La... La round. Vale. Para la siguiente. La round. Vamos a ello. Terminal. El mapa. Clásico de Modern Gaspar 2. Hostia, lo mejor es que no lo he dado. ¿Qué ha pasado aquí? Buah. Ahora vamos con esta. A matar. Hostia. Hay que estar faltando. Así que... Vaya mierda. Soy el mejor de la partida, pero... Igualmente. Viendo. Fuera. Forward. A tus razones. Ni siquiera. Et tortilla. Vamos... Vaya. Voyón. ¿Cómo puede ser? Hay muy lagán, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede tener tanta precisión esta arma? igual desde lejos wow bueno hay miedo y nada, vamos a ver, termina que sigue hostia, han puesto nada venga, yo te seguiré yo seguiré con tu arma, chaval no puedo ayudar a tu arma chaval, lo siento aquí hay mucho francotirador, en termina desde el mapa de los francos ¿cómo me ha matado? una araña, no sé qué es eso eso no es una araña ¿dónde estás? ¿ya lo han matado? ah no, ha estado aquí campeando ¿qué ha pasado? no puede matar así de fácil no sé qué arma es esto que no lo he visto no sé voy a matar así de fácil por ahí salido fuera cabrón ah, por detrás me han matado pero ya lo tenía ¿cuántos quedan? ¿minutitos? todo me ha matado estoy harto estoy harto de lo suave ya hemos perdido mira ahí que tenemos bueno hasta aquí en el mapa terminal ahora está pues en el chaval adiós que no sé terminó